¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la gente que de repente no vio, Madara en su inventario tiene un Killing Blade. Entonces, lo puso ahí en la mochila, abajo. Entonces, yo dije, Madara lo va a tomar y al final, Chris Luck lo toma y Madara queda como, what the fuck, ¿por qué lo toman? Ahora, Chris, vamos a ver si le puede dar buen uso al X. Se planta de cara en contra de Mini. ¡Exorcismo! Mira el compromiso que acaban de clavar para matar al Dragon Knight. Rápidamente, BKB en el intento de escape. Me parece que lo termina consiguiendo. Pero lamentablemente, Chris, eso no atraviesa BKB. Pasa, burro. Y pasa pa' acá. Ya en su stream los skers hablarán de eso. Sería curioso ver qué le han dicho, pero aquí Blue. ¡Contra pelea, amigo Blue! Ahí estaba el rabo. Además, el Iblad no va a terminar impactando encima de Chris. Así que no puede regenerar con el Spirit Saifu, pero no le importa. Igual se mata de cara. Mientras tanto, Braithin totalmente rodeado. La arena corta la pelea en dos. Braithin se trata de plantar en contra de Chris. Lo puede terminar borrando. No le dio el daño. Chris, segunda pelea. A ver si lo termina consiguiendo. Bling inmediatamente, pero mira, Madara lo termina revelando. La persecución bastante buena, pero el Spirit of Mars para cualquier lado. Esta vez no fue tan buena la lanza y Chris tendrá que pagarlo con sangre. Regresa de los muertos. Gracias al Agies of the Immortal recién choreado. Y Viscos consigue baquear. Ya con esto, Chris le habrá dicho a Madara. ¿Ves? Yo lo aproveché más. Matamos más. Aprovechamos que hizo Byback también en Ancient Apparel. De hecho, porque en total murieron cuatro. La escuadra del Dragón Rojo, ¿no? Así es. Y se va a segunda división la escuadra de Topping Edge. Y Mini tiene que activar la BKB porque inmediatamente recibe un Raptor y Blood Ray. Así que no puede hacer mucho más que quedarse en base unos cuantos segundos más. Y ya comienza a presionar la escuadra de Viscos con ese exorcismo de Chris Locke. Así que tranquilo. Dice, ya Madara, no vengas ahorita. Madara tiene que quedarse un poco atrás. Ya no es un terrible como la primera partida. Así que tranquilo nada más. Inicia Beni, se retira. Madara apoya. Hay buena visión de la escuadra de Viscos de lo que hace más o menos adentro de la escuadra Apu. Es raro que no de guardee. Porque en este punto cualquiera de guardea adentro en la base. Y vamos a ver que Beni, cuidado. Whisper iniciando. Beni que pelea. Ravash. Pero no hay follow up. Ese Ravash. ¿Para qué? Mira, doble Ravash. Dime por qué, mano. Explícame. Ese doble Ravash para los insectos ahí en el piso. Nada más, hermano. No sirvió de nada. Doble Ravash. Y no tienes buyback. Podríamos argumentar que después el doble Ravash ayudó a hacer tiempo para que muera Whisper. Y solamente pues retuviste ahí el enemigo y te retiran. Tranquilo. Pero tú ya gastaste todo y no tienes para buyback. Ahorita no tiene para buyback el Tidehunter. Entonces, vamos a ver si Vizcox puede aprovechar de eso. Porque ahora Beni ha terminado lo que viene a ser esta coraza de asalto. Igual, se ha quedado sin buyback. O sea, ahorita Apo Kings no tiene buyback. Varios. Lo que tienen buyback ahorita es solamente Chris Luck. Y nadie más. El resto le falta oro. Sí, está bien difícil para el equipo de Apo King of Kings, ¿no? Porque ya revive el Mars. No hay Ravash por al menos un minuto entero más. Y ni qué decir de la Refresher. También tiene un minuto más. Entonces, bueno, lo que le queda al equipo de Apo es esconderse ese minutito, ¿no? Mientras que Vizcox sí que podría pegar un smoke. Aún así, Mars se fue top lane. Entonces, le está regalando un poquito de espacio también a Apo King of Kings. Uy, no, Chris. Uy, no, ya lo vieron. Uy, abajo, eh. Cuidado que ahí tienes este Scattered Blast también con el talento, el daño extra. Y al final, Chris Luck sobrevive. Me voy. Listo. Y creo que lo podrían haber perseguido, pero al tener tan mala visión, los chicos de Apo King of Kings, en realidad no pueden hacer gran cosa para buscar el kill encima de Chris. Se escapa ahí, pero... Así que vamos a ver que esta partida ya llega casi a los 40 minutos. Y creo yo que el próximo Roshan, que está por salir justamente, entonces, segundo se va a revelar en qué momento exactamente va a salir, va a definir mucho, ¿no? Si es que Vishkou se lleva el próximo Roshan, podrían hacer otro intento de llevarse al menos otra Tier 3, como lo han hecho abajo. O le podría dar la tranquilidad a Apo de decir, ok, podemos ganar este Roshan casi como la otra partida y ver si volteamos de nuevo, ¿no? Podría ser una situación que puedan aprovechar, porque ya hay doble Ravash y están tranquilos. Al menos ahí para la próxima pelea. Si es que están todos juntos, claro está. Sí, con el Agies of the Immortal, la Apo King of Kings tiene un poco más de oportunidades de tomar pelea en contra de Viscos, ¿no? Pero sí es verdad que está bien difícil que puedan llevarse el Roshan, justamente porque todavía Raid King necesita terminar de farmear un poco más, ¿no? Este es un Smoke, sin embargo, el que termina pegando a King of Kings es el de Dragon Form, y ya estaba el primer Ravash. Termina conectando rápidamente encima de Crisis Mile, pero salve aquí a por el momento, Stinger. A ver si puede hacer una segunda PSD que va a activarla, y es que ya no puede lanzar otro Ravash en el Tide Hunter, justamente por la inmunidad mágica. Se le va a acabar pronto, ¿eh? Ahí estaba Refresher para volver a sacar otra BKB. Y adiós entonces al pobrecillo de Tide Hunter. La persecución encima de Benny. No lo suelta ni un segundo. Madara demasiado veloz termina atropellando al pobre Benny. La X-Strike a Rey. El timing es preciso. Y no hay buybacks, como bien lo decía mi querido Choquito. Creo que Viscos termina entonces sentenciando ya este juego 3. Podrían terminar la partida aquí, ¿eh? Podrían ir todos midi y terminarla porque no hay buybacks. Eso es lo que cuesta, mira. Y T-Wide a favor de la escuadra de Viscos. Creo que gana Viscos y también me gano un lomo, gracias Blue. Así que van a seguir presionando la parte de mid. Así, no. Ya, espera. Tengo el lomo más barato de Lima. ¡Ja! Vamos a ver entonces por aquí. ¿Qué vas a hacer? Mira, 20... GG. Es GG. Es GG. Uy, por Valky de Stinger. Por Valky. Seguirá a esperar, ¿eh? Uy, mira. Madora dice por Mandy X de ahora. Por el pelo Calil. Por el pelo Calil, dice.